en esta ocasión les voy a decir cómo tener una cuenta de mil dólares totalmente gratis y cuáles son los beneficios que obtienes yo soy Héctor te doy la bienvenida a Mejorando tu futuro y vamos a ver a detalle que tiene y que no tiene en esta cuenta bueno primero que nada quiero ser bien claro en ciertos puntos número uno esta es una inversión de alto riesgo es decir la página está creada para obtener ganancias número dos tiene algunos bonos disponibles y otros que no están dentro de lo que sí puedes obtener es llegar a obtener hasta el triple de lo que cuesta el paquete es decir puedes obtener hasta tres mil dólares y número tres si no invitas a nadie si no refieres o si invitas si no invierten no te va a servir para nada esta cuenta así que con estos puntos en claro veamos de qué trata básicamente lo único que no tiene es la ganancia que genera a diario se es hasta el 2% de lunes a viernes como es que hasta 2% aquí les voy a dar una copia esto es lo que se generó de ganancia cada día dando un total de 7% en la semana cabe mencionar que pagan nomás de lunes a viernes la cantidad mínima para el retiro es de 40 dólares tiene una comisión como el 3 o 5% no recuerdo muy bien bueno si todo tienes este paquete gratis este o no no lo tienes pero las personas que inviertan debajo de ti si van a obtener este bono de hasta el 2% entonces por ejemplo si alguien invirtió en el de 100 pues esta semana obtuvo 7 dólares ok ahora que más tenemos es el resto de los bonos tenemos la indicación directa es decir que se gana el 5% sobre lo que inviertan las personas que son directamente tuyas por ejemplo si alguien invierte del de 100 dólares tú inmediatamente te ganas 5 si alguien invierte del de 500 inmediatamente van a ser 25 y así sucesivamente ahora este no es el bono más atractivo que existe sino que está enfocado en el binario que ahorita les voy a explicar por cierto si alguien tiene la duda si se pueden crear múltiples cuentas en la misma computadora o en el mismo pc solo necesitas diferentes mails bueno se tiene este otro bonos que es de indicación indirecta y va escalando según el plan que tengas activado gane 5% de sus indirectos siendo 1% cada nivel hasta el nivel 6 pero se muestra a continuación bueno esto depende del paquete que tengas activado como nosotros tenemos el de 1000 que vendría a ser el tercero obtendríamos ganancias hasta el tercer nivel indirecto es decir los directos son los que tú invitas directamente y que invierten contigo el segundo nivel es de las personas que tú invitaste de los que ellos invitan obtienes el 1% así sucesivamente hasta el tercer nivel cierto quien quiera esta cuenta lo único que tiene que hacer es suscribirse en el nivel bueno en el enlace que dejo en la descripción me tienes que mandar tu login ya una vez que me lo envíes puedes hacerlo a través de aquí puedes hacerlo a través de whatsapp como te parezca más fácil yo solicito que te lo activen y en menos de 24 horas queda bueno continuamos con que más incluye esto es el bonus residual gana hasta el 16% de ganancias diarias de su red del paquete de ganancias de inversión según su paquete comprar o ganar más niveles como en el ejemplo siguiente bitrader 100 ganas de la red hasta el primer nivel ok aquí básicamente lo que ganas es de las ganancias de ellos por ejemplo estabas hablando del 7% semanal que fue en esta ocasión pues tú te estarías ganando un porcentaje de todos los de tu primer nivel segundo nivel y hasta el tercer nivel así es como funciona este bono claro que si tú decides incrementar pues puedes pagar la diferencia para alcanzar estos planes igual pues si tienen el de 100 y quieren subir al de 500 pues simplemente pagar la diferencia así es como funciona el bonus binario gana 10% de su menor equipo de trabajo un punto igual a un dólar entonces si estabas hablando de que los paquetes son de 100 de 500 de 1.000 de 2.500 pues cada uno de estos es un punto cada 100 es igual a 100 puntos entonces a ver si tienen un ejemplo no no lo tienen pero digamos que de un lado tienes 800 y del otro lado tienes 500 en el binario pues tú estarías ganando 50 dólares porque sería 500 que es el lado menor multiplicado por el 10% entonces te estás ganando 50 dólares y ya sabes con el tope de hasta tres mil ahora se tiene el plan de carrera que son distintos premios que ya saben ustedes en qué consisten que son tablets que son viajes que son casas etcétera entonces básicamente esto se trata ustedes saben si quieren participar estén conscientes de que es una inversión de alto riesgo y como toda inversión de alto riesgo va a caer eventualmente si tú invitas a gente pues lo mejor es que les digas la naturaleza de la propia compañía para que aquí nadie entre siendo estafada o algo así entonces ya sabes únicamente regístrate mándame tu login que es con el que el que usas para acceder a la cuenta y yo te notifico y a las 24 horas que menos 24 horas ya queda activado bueno como siempre les pregunto qué van a hacer hoy por mejorar su futuro